A propósito de incautaciones, la policía ya tiene un balance de lo que está ocurriendo con esta sustancia en el país. Juan Andrés Beltrán, ¿qué dicen las autoridades sobre el tema? Buenas tardes, pues mire, frente a la presencia de fentanilo en el país y en cuanto a incautaciones, solamente durante el año 2022 se realizaron 1.439 dosis que fueron incautadas por la Policía Nacional y en lo corrido de este año, con corte a agosto, ya son 1.151 las dosis que han incautado. También tienen identificados los departamentos donde mayormente se han encontrado esta sustancia, principalmente en Bolívar con 455 dosis, en Antioquia con 344 y en Sucre con 200 dosis. Pero para ampliar un poco más sobre cómo están operando estas redes que trafican el fentanilo, estamos con el director de la Policía Antinarcóticos, el general Nicolás Zapata. Bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos cómo están operando estas redes que trafican el fentanilo, general. Bueno, buenas tardes para quienes nos ven hasta ahora. Preocupación grande porque estamos hablando del Internet, estamos hablando de ofrecimientos por Internet, pues escondiendo a 400 perfiles de gente que está ofreciendo esta droga por Internet. Preocupación grande porque irresponsablemente se está haciendo la manipulación de la misma y obviamente pues lo que implica esto es que hay un riesgo altísimo para la salud. General, ¿se está produciendo clandestinamente el fentanilo en Colombia? El fentanilo es una droga lícita, utilizada en medicina intrahospitalaria y en veterinaria. Lo que hay es desviación, el país no está produciendo en este momento como tal fentanilo. Hay desviación, es decir, lo que debería terminar en tema médico, terminar en manos y escrupulosas, que finalmente lo rinden, lo alteran y lo comercializan para el consumo humano que con los defectos que para la salud esto tiene. Precisamente sobre eso le quería preguntar, General, ¿se conocen unos casos de intoxicación en Medellín por esta sustancia? ¿Ustedes han identificado cómo lo están mezclando estas personas y con qué intención? Bueno, una unidad de fentanilo alcanza para aproximadamente 200 dosis. Está rindiéndose con heroína y con ketamina. Es decir, cuando uno habla de 200 dosis de un frasco muy pequeño, hablamos de que la manipulación tiene que ser con... o sea, microscópica casi. Y obviamente la irresponsabilidad lleva a que tengamos este tipo de casos. Y es lo que estamos nosotros a terminar en nuestro laboratorio de investigación. Bueno, la están desviando. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo la transportan en general? Bueno, nosotros ya estamos preparándonos para precisamente lograr esa identificación. Usted ya lo decía ahora, el tema estadístico implica que ya venía aumentando las incautaciones. Eso implica generar mucha más inteligencia. Y la desviación se hace específicamente. Hemos detectado, por ejemplo, envíos de correo. Hay países productores que definitivamente corresponde estar muy alerta en el sistema de frontera, hacia el sur del país sobre todo. Y lo que implica el tema de los precursores químicos que se producen específicamente hacia China. General, ¿cómo está la cooperación internacional? Porque entendemos que es un problema que también está heredando de alguna manera Colombia. Bueno, dos países específicamente. México y Estados Unidos que tienen, digamos, la problemática ya muy fuerte. Vamos a notar, generar unas estrategias que definitivamente tienen que ver con la cooperación internacional. Primero, en capacitación para nuestros policías, para la comunidad general, porque es un llamado, como usted lo decía, a los padres de familia sobre todo. Y obviamente lo que significa aquí en adelante es fortalecer muchos canales de comunicación con ellos específicamente. Tenemos unas actividades programadas para el próximo mes, académicamente hablando, para poder generar mucha más información. Bueno, general, muchas gracias. Les voy a mostrar por último, acá nos acompaña uno de los caninos antinarcóticos. Que, general, esta es una de las estrategias que ustedes lanzan y que hoy es noticia para luchar contra el fentanilo en el país. Sí, tenemos dos estrategias próximas. Primero, el Congreso Mundial contra el fentanilo, que va a llevar a cabo en la ciudad de Medellín en el mes de septiembre, 13 y 14 de septiembre. Y también ya con cooperación internacional, específicamente con el gobierno de Estados Unidos, nos ha permitido ya capacitar, o mejor, entrenar 81 caninos, 81 perritos, aeropuerto de Bogotá, aeropuerto de Río Negro, Palmira. Y la idea es que logremos capacitar los guías también y nuestros caninos. La idea es que los detecten, estamos hablando con unos eudolores en este momento, para que ellos detecten la sustancia en la ropa de las personas y en los equipajes o también en lo que es encomiendas. En ese periodo estamos en este momento, esperamos ya para el final de la tarde tener capacidades de tratar nuestros caninos. Muchas gracias, general. Pues ahí está parte del panorama del fentanilo y de la lucha que dan las autoridades para frenar el tráfico de esta sustancia en el país.